Buen día, la verdad que sí, estaba un poco golpeado por los partidos que estamos perdiendo, pero bueno, el domingo tenemos otra revancha donde tenemos que salir a buscar los tres puntos. Se viene Cantolao, en la cual hay una rivalidad, donde por ejemplo en siete partidos ganó cuatro Muni y solo dos Cantolao. ¿Eso de alguna manera nos hace pensar que la victoria podría llegar? No, la verdad que nosotros estamos enfocados en ganar cada partido, cada fin de semana va a ser como una final. Ya estamos en las distancias finales, donde creo que cada equipo va a jugar como una final y tenemos que estar atentos en todas las líneas para poder llegar a tener un buen triunfo. Ahora, retrocediendo un poco, te pregunto por el partido de Vallejo, donde además anotaste un gol. ¿Qué pasó en ese partido? Vallejo estaba también muy concentrado. ¿Qué le faltó a Muni para poder quizá encontrar un mejor resultado? Como dije recién, creo que tenemos que estar más atentos en la jugada. Como dije recién también, todo el equipo va a empezar a jugar como una final porque el torneo ya termina. Creo que faltan nueve partidos y nada, hay que estar más atentos en las tres líneas para que no vuelva a pasar eso. Ahora, en la apertura le iba bien a Muni, ¿no? Acabaron en una cuarta posición con 27 puntos bastante cómodos. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué fue lo que determinó que en esa segunda jornada no puedan hacer un buen campeonato, no puedan seguir con esa buena racha? Creo que nos relajamos un poco, ¿no? Más allá de eso, del tema de los pagos, creo que nosotros teníamos que enfocarnos más en lo que es el fútbol. Pero bueno, como dije, vamos a tratar de levantar este domingo, que va a ser un partido complicado también, porque Cantolago tampoco creo que no anda viniendo bien. Pero bueno, este domingo vamos a tratar de resolver esos problemas que tenemos antes de Cantolago. Bogado, tú en lo personal, ¿cómo manejas estos temas que son complicados de la interna con tu fútbol, con la concentración? ¿Cómo manejas ese lado más mental con el lado físico? Creo que afecta un poco también, ¿no? A cualquier jugador le afecta un poco, pero trato de que cuando el grupo decide enfocarnos más al fútbol, estoy con ellos, ¿no? Sí, como hicimos la otra vez, como hicimos, no entrenar un día, nada, también paramos todo. Y nada, ahora queda más nada en enfocarme en el partido del domingo y de acá hasta el final ya. Tú eres un jugador que brilla mucho cuando se ven los partidos, eres muy desequilibrante. Sí, ¿cómo lo manejas en relación a tu futuro? Me imagino que piensas también constantemente en seguir avanzando, ¿no? De acuerdo a las condiciones que tú tienes. Sí, creo que a mí me gusta mucho, ¿no? Como dijiste, tener la pelota, asociarme con mis compañeros, nada, tratar de superarme cada día, cada partido, cada año. Y eso es lo que estoy haciendo, creo. ¿Qué te gustaría en el futuro a ti? Irme a, no sé, a otro país más competitivo también, ¿no? Me gustaría estar en Europa y nada, también estar en una selección. ¿Algún país, primero te pregunto por clubes en los que te gustaría jugar, algún país que se te venga a la mente? Eh, soy un chico que vive el día a día y nada, pero sí me gustaría jugar en, no sé, si no es en Europa, en México, ¿no? En México, sí. Interesante. Y en cuanto a selección, ya se te había preguntado alguna vez, ¿no? Si te gustaría integrar la selección peruana o la selección paraguaya. Ahora, esas preguntas te la hicieron hace años. Ahora, ¿cómo la ves? ¿Sigues pensando en selección peruana o un poco más en paraguaya? ¿Cómo la ves? A cualquier jugador le gustaría ser parte de la selección, ¿no? Y para nada, descargo tampoco de poder nacionalizarme y nada, en algún momento me tocará, ¿no? Sea en la selección paraguaya o, no sé, igual con mucho gusto en la selección peruana. Perfecto, Jeremías, muchísimas gracias por estos minutos que nos das. Agradezco por la entrevista. Dale, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.